Ven, aún me tengo que explicar Ya sé que todo da igual Pero tienes que escucharme esto Sí, ahora dices que fui yo El que cometió el slip El que te rompió por dentro Cuando todo terminó Esto nos dio tan igual Que pensamos que no era tan serio Es que lo vimos venir Tu sonrisa divino El desastre que arrasó Lo nuestro Te prometo Que voy a cambiar Aunque no como tú quieras Hablo en serio Pero tienes que fingir Que yo ya no te importo No te importo Cuando todo terminó Esto nos dio tan igual Que pensamos que no era tan serio Es que lo vimos venir Tu sonrisa divino El desastre que arrasó Lo nuestro Sabes Que estoy aquí Para arreglar Todo este entuerto Todo este entuerto No Ya no valga Disimular Y hacerse el muerto Es que lo vimos venir Y es que nos dio tan igual Que pensamos que no era el momento Es que nos dio tan igual 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 ¡Es que lo vimos de mí! ¡Suscríbete al canal!